Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Y ahí voy a pasar al discurso del presidente Abinader, que en lo que tiene de nuevo, en lo que tiene de nuevo está el conjunto de acciones que anunció para enfrentar los posibles efectos de este conflicto. Y cuando digo en lo que tiene de nuevo, no estoy haciendo crítica porque si se trata de una rendición de cuentas, una rendición de cuentas no es de cosas nuevas, porque la rendición de cuentas tiene que ser sobre la base de las cosas que se han hecho. Es decir, que no es extraño que escucháramos al presidente Abinader ayer hablar de cosas que ya conocíamos y de las que lo hemos escuchado hablar. Naturalmente, en las memorias, en esta rendición de cuentas, son expuestas de conjunto para tratar de que la sociedad, el país gobernado, tenga una idea de todas las implicaciones que tiene, todas las aristas que tiene que manejar un gobernante. Y para que tenga una idea de conjunto del trabajo que se hace desde el gobierno. Por eso, entonces ahí se acumula todo esto. Que ayer decíamos, ayer decíamos, que hay que variarlo. Hay que variarlo porque el presidente quiere y dice esto para que la gente lo escuche. El presidente va ahí y hace este esfuerzo extraordinario de hablar dos horas y veinte minutos para que el país le preste atención, lo escuche, sepa lo que él está haciendo. Y ya sabemos que un discurso de dos horas, veinte minutos, solamente tiene fijo a los que están ahí en el salón que no pueden moverse de ahí. Y entonces, esto, sin quitarle la solemnidad de que, bueno, es importante que se sepa lo que se está haciendo con los recursos del país. Y es importante que se sepa que lo que tú ves, que tú nada más ves lo que tú puedes creer que el gobierno no está trabajando porque tú no has visto lo que yo estoy haciendo por el entorno donde tú te mueves. Pero tal vez yo estoy haciendo cosas que no están por ahí y son importantes, tú tienes que conocerlas. Sí, pero eso, eso hay que acortarlo. Eso hay que resumirlo mucho más para lograr mayor atención de la gente. ¿Por qué se subestima el resumen? Porque de todas maneras los estrategas del gobierno entienden que después del discurso del presidente entonces van reproduciendo de manera corta una serie de textos que incluso lo pueden sectorizar ahora con lo que permiten las redes. Pero aún así, aún así, yo creo que el mensaje central tiene que ser un mensaje que de por sí mantenga la atención de las personas desde el principio hasta el final. Y esto hay que hacerlo distinto. No es malo emular. Nosotros hemos emulado a Estados Unidos en muchas cosas. Pero esto que nosotros hacemos aquí, esta rendición de memorias, es la rendición de cuentas sobre el Estado de la Nación que hacen los presidentes de Estados Unidos. Y aquello en Estados Unidos es un show. Es un show motivador. Es un show, un espectáculo de motivación. Lo que se monta allí para tratar de resaltar el patriotismo, para reavivar la esperanza de la gente, la solidaridad. Y entonces es una cosa que se hace bastante fluida. Bastante fluida. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de preparar algo más fluido. Más fluido para el interés de la gente en la rendición de estas memorias del presidente. Que una cosa es el contenido que se ha depositado en el Congreso. Y otra cosa es el resumen de ese contenido que es lo que tiene que ser presentado al gran público para mantener su atención. Mantener su atención. Pero bueno, en las cosas que el presidente planteó, el presidente anunció algunas medidas para la inflación que ya tenemos caminando, agravada por el conflicto ruso-ucraniano. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, estamos hablando de impulso de todas las políticas, de todas las políticas sociales del gobierno. El presidente habló de la tarjeta Solidaridad. Esa tarjeta será llevada, tendrá un incremento en las ayudas sociales. Y entonces dijo que ya se habían adicionado unas 500.000 personas, pero que ahora se van a adicionar 300.000 nuevas tarjetas. Y esa tarjeta tiene 1.600.000 que el bono gas se va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que si a los que le daban 221 pesos de bono gas, le van a dar 400 pesos de bono gas. Y la ampliación de los comedores económicos, entre otras medidas. Muy bien, presidente. Muy bien. Porque estamos hablando de empezar por la prioridad. Y la prioridad siempre son los que menos posibilidades tienen. No obstante, hay una gran margen de clase media. Y de clase media muy vulnerable, bastante golpeada por la inflación, y que seguirá siendo golpeada por ese agravamiento de la inflación, que en estas medidas no ven nada que le resulte, digamos, aprovechable. Porque yo creo que entre las expectativas de vida de la gente no está terminar comiendo en un comedor económico. Es decir, hay otras expectativas. Aunque para lo más pobre, el que no tiene donde comer, esa es una misa de salud. Pero el que está comiendo en su casa, el que no quiere irse a un comedor económico. No quiere irse a un comedor económico. Quiere seguir resolviendo y resolviendo en mejores condiciones. Entonces, ahí se requieren una serie de medidas. Él decía que ha cumplido el 90% de las promesas que ha hecho. Y aclaraba, desde luego, que el 90% de las promesas o se han cumplido o están en ejecución. Aunque no se establece cuál es el porcentaje de la que se han cumplido y cuál es el porcentaje de la que están en ejecución, es natural que el presidente hable de las cosas que están en ejecución. Porque las cosas que están en ejecución son parte de la rendición de cuentas. Si estamos realizando una obra, que esa obra dura varios años realizarla, o fue una obra que se empezó el año pasado, pero se termina en meses de este año, desde luego que hay que hablar de la obra. Porque una obra, uno sabe, que se inicia con toda la preparación del trámite de la licitación. Ese es parte del trabajo. Todo lo que se organiza para llevar a cabo una licitación que se toma meses es parte del trabajo. Si eso se ha hecho, si eso se está haciendo, bueno, eso es parte de una realización, aunque la obra esté proyectada para el futuro. Y entonces es correcto que esté en las menciones, como ocurrió en el día de ayer. Él proclamó algo en lo que tiene toda razón y hay motivos para proclamarlo. Él proclamó que nosotros hemos salido exitosos de la pandemia. De eso no hay dudas. Que los dominicanos, con las acciones de sus gobiernos, hemos salido jairosos de la pandemia. ¿Por qué? Porque enfrentamos este COVID-19 sin un colapso del sistema hospitalario en la República Dominicana. Y eso fue un logro. Recibimos, como todos los países, por sorpresa esta pandemia y nos preparamos para enfrentarla en términos sanitarios y en términos sociales. Y eso fue un logro. El otro gran logro nuestro fue que un país como el nuestro, que podemos decir que es un país pobre, pero aquí con las vacunas nos comportamos como un país rico. Nosotros tuvimos vacunas disponibles para todo el que se la quiso colocar. Incluso, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de vacunas en vencimiento. Pero lo que había que hacer, que era buscar vacunas y ponerlas al servicio de la gente, eso ocurrió en la República Dominicana. Eso ocurrió en la República Dominicana. Hay una serie de factores que influyeron, las relaciones con China, etcétera, pero eso ocurrió, es decir, razones para proclamar que fue exitoso, que fuimos exitosos en el enfrentamiento del COVID, las hay. Lo otro que proclamó el presidente, en lo que también hay razones para enarbolarlo con orgullo, es el crecimiento, la resiliencia de la economía dominicana. Una economía que se experimenta un crecimiento, enero, diciembre, como él explicó, de 12.3% del PIB real, es realmente una economía con una gran capacidad de resiliencia, y es una economía, desde luego, que envía un mensaje muy positivo para la gente que hace negocios a partir de ella, la gente que tiene la deuda de esa economía, la gente que piensa invertir en esa economía. El mensaje realmente es un mensaje importante. habló de 485 obras que están en ejecución bajo una inversión de 77 mil millones de pesos. En resumen, muchas otras cosas importantes que yo sé que en los distintos comentarios aquí se irán tocando. Entonces, de eso se trataba, de una rendición de cuenta que si logramos acortarla, yo creo que será mucho más favorable para el fin de que la gente esté percatada de qué es lo que se hace del gobierno. Ahí están las críticas de la oposición que tiene que hacer su papel. En el caso del PLD, me gustó el hecho de que el PLD cuestiona, pero reconoce que estamos en una situación de crisis y que este es un momento de buscar soluciones de conjunto. Y lo plantea. Y se pone a disposición de la administración para colaborar y anuncia que promoverá una serie de iniciativas en el Congreso para esos fines. Es decir, parte del contexto de que en un momento como este no podemos dedicarnos a una oposición irresponsable a jugar a que todo se fuña agudizando la crisis porque vamos a pescar en más revuelto, sino que esa parte yo creo que hay un ejercicio de sensatez. Y ahí están sus críticas a lo que entiende que son las ausencias en el discurso como están ahí también las que formuló la fuerza del pueblo. ¡Cambio y fuera! Síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol ciento seis cinco FM una estación RCC Miria